Bueno, estamos en Bogotá, 27 de enero del año 2019. ¿De dónde vienes? De Bogotá. ¿Nombre? Carolina Franco. ¿Edad? 44. ¿A qué te dedicas? Soy terapeuta. Y normalmente yo pregunto dirección electrónica, correo, teléfono. En este caso no lo voy a hacer. ¿Qué paisaje te gusta? Los bosques. Los bosques. ¿Nombre de tu papá? Gabriel. ¿Está vivo? Sí. ¿Mamá? Luz Marino. ¿Está viva? No, murió. ¿Expectativas? ¿Qué espera lograr hoy? Quiero liberarme de la codependencia con mi hijo mayor. ¿Codependencia con mi hijo mayor? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tiene 28. ¿Qué pasa? ¿Codependencia? ¿De mi hijo mayor? ¿Qué se llama? Tomás Tomás ¿Qué más? De una bursitis de cadera derecha Bursitis de cadera derecha Quiero liberarme también de las ganas de fumar, aunque ya no estoy fumando Pero sí más Desde abajo Ganas de fumar está abajo Cuatro Quiero trabajar la impotencia también ¿Qué siento? Impotencia ¿Sexual? No Usted me enseñó la subasta No, no, no No, no, no No, otra impotencia Cinco No, yo creo que ¿Tristezas hay? Sí, hay tristeza Mielos También Rabia, resentimientos No Complejos No Mala relación con alguien Además de Tomás Sí Nombre sin apellido El papá de Tomás Alois ¿Están separados? ¿Están separados? Mala relación ¿Están separados con el papá de Tomás? Es alemán ¿Cómo se llama? ¿En quién? Papá de Tomás Alois ¿Cómo lo escribo? A L O I S ¿Quién ha muerto? Que te haya dado afecto Murió mi mamá Y murió hace dos meses Mi abuela materna ¿Cómo llama la abuela materna? Cristina Listo Entonces Cierra los ojos Relaje el cuerpo Suéltalo Y vamos a comenzar Con el ejercicio Que ya tú conoces De preparación Psicoemocional Como te has dado cuenta Es un ejercicio muy sencillo De imaginación Pensamientos Y emociones Mientras yo voy a contar De uno a cinco Piensa tú En algún momento De tu vida Cualquiera Triste o alegre El que llegue A tu mente Al llegar a cinco Voy a tocar Tu frente así Y me dices Eso que Recuerdas Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro Cuatro Eso que está sucediendo Cinco Son las Las nueve de la mañana No hay Cuarto Más o menos Y recibo Una llamada De la Señora Que trabaja Con mi mamá Diciéndome Que no Está respirando Entonces agarro El carro Y voy Hasta la Casa de ella Y la encuentro Con un vecino Que es Cardiólogo Y le está Prestando Los primos Auxilios Y llegó A ayudar Y Sale de dos Infartos Pero en el tercero No No dio Y Sentía Mucha impotencia De no poder hacer Nada más Vamos a suponer Imaginativamente Que sí Supongamos Que efectivamente Lograste hacer Lo que querías Y Tu mamá Retornó Nuevamente A la vida Pero como tú sabes Que todos los seres vivos Tienen que morir Todos los íntegros ¿De cuántos años Quieres Que muera Más o menos Tu mamá ¿De cuántos Iba a morir En ese momento? De cuarenta y ocho Ok, cuarenta y ocho Ahora sí ¿De cuántos Quieres que muera? ¿Cuántos más Años de vida Le quieres Proporcionar A tu mamá? Hasta los ochenta y cinco Ok, entonces pongamos Los ochenta y cinco años O sea que le vamos a poner A vivir Cuarenta años más Con todo lo que eso tiene Angustias Hambre Sueño De los velos Todo el trajín De la vida Cuarenta años más Perfecto Ahora Que ya llegó A los años En que la vamos A despachar Para el otro lado ¿De qué quieres Que la despachemos? Gripa Terremoto Incendio Naufragio Relbalón A una cáscara De plátano De lo mismo que murió Ok, entonces De un infarto De un infarto ¿Le ponemos A algún vecino Que la ayude O que esté sola En el momento De la infarto? No, sola mejor Entonces que ella Esté sola Siente esos dolores Y no hay nadie Quien la ayude ¿Qué cosa tan triste? Vivir ochenta y cinco años Levantar una familia Y a última hora Morir sola Sin quien la ayude Pero es que no hace mucha Ok Voy con el ejemplo Número dos Hay dos prisioneros En la celda De una cárcel Están pagando Condenas diferentes Por lo tanto El uno va a salir Primero que el otro Es lo normal Pero se han hecho Muy amigos Comparten todo En la celda Por fin Un día llega El ministerio De prisiones La carta Anunciando La libertad De Roberto Cuando Oscar Se entera Trata por todos Los medios De evitar Que entreguen Esa carta Porque él quiere Que Roberto Lo siga acompañando En esa celda Diez Treinta Cuarenta Años más Porque Oscar Está condenado A cadena perpetua Y trata Y trata Y trata Pero no Al final Los guardias Llevaron la carta Y El director De la penitenciaría Le dio la libertad A Roberto Yo pregunto Oscar Estaba haciendo bien O poniéndose Buscando Por todos Los medios Que Roberto No recuperará La libertad ¿Qué opinas tú? Y hizo lo correcto Hizo lo correcto No oponerse Que cada cual Recupere la libertad Cuando le corresponde Por muy contento Por muy acompañado Que esté el otro Prisionero Con él Ya cuando Roberto Recupere la libertad Pues ya verá Como ayuda Oscar también Entonces En lo del prisionero Ya estamos de acuerdo Ahora Preguntémosle A tu mamá Si ella quiere Vivir Esos cuarenta años Más Con todas Las penas Que eso tiene Para darte gusto Como tú sabes Tu mamá no ha muerto Eso que murió Fue el cuerpo El estuche El cascarón La comunicación Con tu mamá Será espiritual Mente Intuitiva Mente Telepática Mente Y te voy a mostrar En que consiste La comunicación Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Yo te diré Cuando ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Con quién vives? Ahora si te pregunto Y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí Perfecto Así te va a responder Marina Salúdala Y pregúntale Cómo está Hola mami ¿Cómo estás? Me haces mucha falta Siento que Que Después era un momento Que era Lo entiendo Y te ahorraste mucho Olor y sufrimiento Con tus papás Y tú misma Y tú misma decías Que Que no querías llegar A los 50 Que no Querías llegar A vieja Y nunca Llegué a pensar Que iba a ser Cierto Yo pensé que Estabas como Medio loca Pero Ahí empecé a A entender El poder de las palabras Y Y a veces Trato de ponerme En tu lugar Y de cubrir Ese espacio Que dejaste Con mis abuelos Y Y me está Mortificando Mucho Y aunque Se los Trataba De hacer Entender Ellos No entienden Y yo necesito Que me Ayudes Porque Yo Trato De no Involucrarme De estar En mi En mi sitio Como nieta Pero Pero Me siento Culpable De apartarme Y no sé Cómo Hacer Ese Error Siento Mucha Impotencia Espero Un momento A ver Qué te dice Tu mamá No No Quiero ver Así No te quiero Ver así Cada quien Eligir Subir Y no Puedes Cambiar Nada Cada quien Elige su vida Y no puedes Cambiar Nada Yo estoy contigo Siempre Yo estoy contigo Siempre Ya Ya Deja De culparte Tanto Ya Deja De culparte Tanto Marina Y con Y con Respecto A tu Nieto Tomás Qué le Quieres Decir A tu Hija ¿Qué es uno De los aprendizajes Que ella vino? Es uno De los aprendizajes A que ella vino Que está haciendo Lo mejor que puede Y que Y que tiene que dejarlo ser Está haciendo lo mejor que puede Y tiene que dejarlo ser Que entienda que Por haberse saltado Tantas etapas De la vida No puede Vivirlas Todas Al mismo Tiempo Que si no Pudo haber sido La madre Que fue Cuando ella Tenía 15 años Ella está dando Lo mejor de sí En este momento Era una niña Y no sabía Cómo ser mamá Por eso Yo estuve Estuve con ella Para apoyarla Y ayudarla En esos momentos Marina O sea que Tu hija Carolina Fue madre Muy joven Sí ¿Qué otro consejo Le quita Hoy a tu hija? Que se ocupe Ese amor Ese amor real Y puro A su familia Que no deje De ser ella Nunca Que no se culpen Marina Marina Ese dolor Que tiene tu hija En la cadera derecha ¿Qué lo está causando? Mi papá O sea El abuelo de Carolina Sí Me ayudas con eso Le retiras El dolor a tu hija Si la luz Autoriza Sí Entonces Carolina Ayuda a tu mamá Ayúdala a retirar El dolor del abuelo Retíralo por completo O quieres dejar un poquito De recuerdo No, no, aquí cuenta Recuerdo Retire todo eso Y aplica el bálsamo Mágico sanador En cada celular En cada nervio En las articulaciones ¿Listo? Punto siguiente Marina Ganas de fumar Necesitamos que a partir De este momento Tu hija Le coja Repugnancia Asco Gas Que tu hija entienda Que esos campesinos Cultivan El tabaco Y cuando las hojas Están grandes Las cortan Y las ponen A secar al sol En un arrume Y esperando Que llegue alguien En un camión A llevarse eso Para la picadora Pero usted sabe Que en todas partes Hay cucarachas Y esas campesinas Son grandes Hacen el nido Ahí entre las hojas Del tabaco La cucaracha Queda en embarazo Le sale por la cola Un huevo largo Café Y para que ese huevo No se confunda Con lo de otras cucarachas Ella lo pega Con un vómito Pegajoso Debajo De la hoja de tabaco Y no se confunde Con lo de otras cucarachas Porque cada cucaracha Conoce El olor A vómito De su vómito Ratas Ratones En todas partes Hay Hacen la ratonera Entre las hojas Del tabaco La rata es femenina Por lo tanto Tiene el periodo Y a donde derrama Esa sangre oscura Entre las hojas Del tabaco Donde más va a ser Quien dijo Que las ratas Habían escuchado Hablar de carreño O de normas De urbanidad Queden en embarazo Se le sube la fiebre Le da vómito Tiene diarrea Y orina Y a donde orinea Caquea Y vomitea Todo eso Entre las hojas Del tabaco Donde más va a ser Nacen ratoncitos Pero como la alimentación Es tan mala Tabaco Muchos se mueren Se pudren Le salen gusanos Ratónicos Se les desprende La piel Se les cae el pipí Y a donde queda Todo eso Entre las hojas Del tabaco Donde más Llega alguien En un camión A llevarse eso Para la picadora Pero este alguien Tiene una necesidad Apremiante Usted me entiende Está que se revienta Corre Y se esconde Detrás de la rume De las hojas Del tabaco Oiga Esa caca Salió hasta con silpido Fétida Eso se llena De moscas Bueno y con que Se limpió Donde va a sacar Papel de tocador Es allí donde está Buscó una hoja Grande de tabaco Y se limpió El culo Y a donde Tiró eso A la rume Si el de Hacha Va a llevar eso Para la picadora Allá Pican todo eso Todo, todo lo pican Alas de cucaracha Pipi de ratoncito Huevos de cucaracha Caca Del camionero Y hacen Esos cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos A que huele esa porquería Pero no se vaya a vomitar Gas Que con solo acordarse Uno de eso Horrible, horrible Yo estoy que me vomito aquí Gas asqueroso Alas de cucaracha Patas de cucaracha Pipi de ratoncito Gas Eso entra por las fosas nasales Se van las vías respiratorias Se peguen las paredes nasales No, asqueroso Yo estoy que me vomito aquí Gas Gas asqueroso Afortunadamente Tú tomaste una decisión Inteligente Muy inteligente Salió de ti esa porquería Ahora Ya eres ejemplo Para muchos Ya te mencionan En muchas partes Hágale Usted es capaz ¿Se acuerda de Carolina? La hija de Gabriel Lo dejó Fue capaz Usted también puede Si Carolina pudo Usted también Hágale Ya te empiezan a mencionar Tomaste una decisión Inteligente Apartarte de esa porquería Que dan ganas de vomitar Gas asco Ahora que tomaste Esa decisión tan inteligente Déjame otra vez Con Marina Marina Necesitamos subirle la potencia A tu hija Plena potencia En todos los sentidos Marina Me dices ¿Cuándo? Recárgale Todas las células Todas las baterías Que sea Tu hija La más potente De todas las potentes Listo Punto siguiente Tristezas ¿Qué causaba Tristezas En tu hija? Tomás La enfermedad De Tomás ¿Qué enfermedad Tiene Tomás Marina? Es epiléptico Y ahora le dio Por ser adicto ¿Hay manera De que Conduzcas Motives Induzcas Lo que sea A tu nieto A una terapia De este estilo? Sí Bueno Entonces Marina Encárgate de eso Y retira De la tristeza A tu hija Todas las tristezas Y todo ese espacio Marina Llénalo con felicidad Con alegría Con positivismo Me dices ¿Cuándo? Ya Punto siguiente Miedos ¿Qué le estaba Causando Miedos A tu hija? ¿Qué le estaba Que Tomás No quiere Hacer nada Entonces Carolina Piensa Que ¿Qué va a pasar Cuando ella no esté? Y con toda razón Yo no le quito La razón A tu hija O sea Que la razón Se la damos Lo que hay que quitarle Es el miedo Y ayudar a Tomás Es que ya le pasó Ella se Él pidió Que 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 lo dejaron Vivir solo Y él se fue Y Y Y Y Empezó a consumir Cocaina Y ha tenido Dos intentos De suicidio Y que Lo tiene miedo Por eso Pero Caro Tiene que entender Como le dijiste Al comienzo Cada cual Eligió su vida Cada cual Vino a aprender Diferentes materias ¿De qué? Del amor No robar No matar No violar No mentir Acercarme al instante Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Manejar correctamente Los instintos El dinero El poder Proteger Proteger mi vida Todas esas son materias Que estamos aprendiendo Esto es un colegio Entonces explícale eso A tu hija Pero yo también Se lo voy a explicar De otra manera Carolina Imagina Imagina Que tú eres La dueña De un colegio De el mejor De los colegios De Bogotá Y allí estudian Algunos familiares Tuyos Entre ellos Tu hijo Y un día Llegó A la rectoría Mamá Vengo a decirte Que me voy De rumba Esta noche Con mis amigos Así pues Que habla Con el profesor De física Que programó Examen Para mañana Para que te dé Los puntos Tú eres La dueña Del colegio Eres la patrona De él Y te tiene que obedecer Así pues Mami Que consígueme Los puntos Porque no voy A estudiar Voy de rumba Con mis amigos Al rato Entra Una prima Prima ¿Cómo estás Prima? Sabes Que a mí No me gusta La aritmética Vengo A decirte Que En vez De aritmética Yo quiero jugar Básquetbol En ese tiempo Así pues Que dile al profe Que No me espere Porque Voy a estar jugando Es ahora Básquetbol Mientras él Enseña aritmética Y así Cada una De las distintas Personas Conocidas Tuyas Fue entrando A pedirte Sus favores Pregunta ¿Se los concedes? Exacto No ¿Y por qué no? Porque cada uno Tiene que aprender eso Aunque le cueste Aunque le duela Pues bien Ahora llevemos Ese ejemplo Del colegio A la vida real Tú eres la mamá Tú lo pariste Al principio Fue tu responsabilidad Darle la vida Alimentarlo Vestirlo Matricularlo En colegios Darle conocimiento Prepararlo Para cuando fuera adulto Cosa que ya es Pero él tiene que aprender Algunas materias A eso vino Ese espíritu Yo sé que tú quisieras Liberarlo De eso Pero también Debes dejar Que él aprenda Debes buscar el equilibrio Y voy con el otro ejemplo Imagina Que estás en embarazo Primer mes de embarazo Primer mes de embarazo Vas al hospital Te examinan Y dices Señorita Va muy bien Viene un bebé en camino Luego Pasado un tiempo Y vas a otro examen Señorita Va muy bien El embarazo Pero el bebé Por lo que hemos visto Hasta ahora Va a ser invidente Pero tranquila Podemos esperar Que nazca Y luego En el pabillón De bebé Sin reclamar Lo cambiamos Tú que le respondes Al médico Que sí O lo aceptas Ciego Perfecto Sigue el embarazo Vas al siguiente examen El médico Te examina Y te dice Señorita Le tengo buenas noticias El niño Va a ser vidente Nos equivocamos En el primer examen Él podrá ver muy bien Pero Tiene parálisis corporal No puede mover las piernas Tendrá que andar El resto de su vida En silla de ruedas Pero tranquila Podemos esperar Que nazca Y en el pabellón De bebé No reclamados Lo podemos cambiar Por otro ¿Aceptas? No Perfecto Estoy bien Vas al siguiente examen Señorita Nos equivocamos Si va a poder caminar Pero va a ser sordo No podrá escuchar Los sonidos De la naturaleza Ni siquiera su voz Pero tranquila Apenas nazca Lo cambiamos En el pabellón De bebés No reclamados ¿Aceptas? O lo cambias Ok Ahora sí Vas ya Al último examen Ya no hay más Es el último Está a punto de nacer Señorita Le tenemos noticias Va a poder ver muy bien Escuchar perfecto Caminar como cualquiera Pero Pero Tendrá algunas dificultades En el comportamiento Con usted En algún momento De su vida Se va a relacionar Con la droga En algún momento De su vida Va a tener malas amistades En algún momento De su vida Va a tener conflictos Con usted Pero Tranquila Podemos esperar Que nazca Y en el pabellón De bebés No reclamados Lo podemos cambiar Por otro No Es tu bebé Entonces ahora sí Proyectale mucho amor A Thomas Recupere ese amor Y esos abrazos Y esas palabras Eres inteligente Te quiero Tengo problemas Con tu papá Pero tú eres mi hijo Entonces vamos a recuperar Todos esos momentos Y eso Te lo digo de una vez El motivo también De ataques epilépticos Ausencia De afectos En la niñez Pero eso Lo podemos recuperar Entonces vamos Con todo Por la recuperación Bueno Marina ¿Quieres decirle algo más A tu hija? Que la amo Y que siempre estoy ahí Marina ¿La quieres abrazarte? ¿Ayuda? Sí Abraza esa zumbambica Hija tuya Y te voy a pedir El último favor Marina Ya la puedes soltar Que seas tú Quien la despierte Llena de amor Llena de alegría Con una felicidad Que no le quepa En ese corazón ¿Te encargas tú? Hágalo pues Entonces despierta Su hija bien feliz Mientras yo tomo café ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esta camisa? ¿Como veinte o solo un minuto? Más o menos veinte minutos Sí ¿Qué recuerdas? ¿Recuerda mi mamá? Como que bajó en cierto Yo no sé Usted la que está diciendo A mí no me pregunte Sí Como que me hablaba De hecho yo la siento mucho Pues en una vida real No en una hipnosis Tengo mucha comunicación con ella Y muy seguramente se hizo presente Y que me recuerdo Como un olor como basura Como un olor como podrido No, no, no sé ¿Aquí hay alguna cosa podrida? ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿Hice algo? Pues yo sentí por algo que... ¡Ay no, me digas! Lo siento Bueno ¿Qué más recuerdo? No, muy seguramente Tal vez algo como... No sé si... Algo que te escuché De un colegio Tal vez... No sé, usted es la que me está diciendo A mí no me pregunte No me acuerdo Como un colegio Que los alumnos Tienen que seguir las normas Y hay normas Que hay que cumplir O sea, sí No me acuerdo bien Está buena para mandarle Una razón a alguien con eso Yo sé Yo tengo ese problema La memoria Pues o sea Se ve muy despistada Pero... No, yo me siento tranquila De hecho Desde esta mañana Por ejemplo Tuve un... Un incidente con mi hijo Mi hijo mayor Porque él se tenía que tomar El medicamento A las 7 de la mañana Y yo entré a las 7 y media Y no sabía tomar el medicamento Entonces si yo no estoy ahí encima Él no le interesa Él no los toma Y la verdad Eso me tenía atormentada Y mi esposo que me dejó acá Yo decía Ay ojalá me quiten esta No porque De verdad que Vivo mal Vivo mal por eso Yo entiendo Que él tiene su proceso Que él tiene que aprender A ser responsable Y todo Pero pues el sentimiento De madre siempre está ahí Y por más que intento Apartarme Me aparto Pero no estoy tranquila Entonces lo que yo quiero Es poder estar tranquila Entendiendo Que debo soltarlo Y que él tiene su proceso Y que tiene su vida Y no interferir Pero a veces siento Que él manipula También eso Porque Cuando apenas Cuando le Digamos Cuando le ponemos Tienes que estudiar Tienes que trabajar Entonces Convulsiona Con no hacerlo Entonces manipulador Y entonces Ahora con el tema De la adicción Que yo conozco Muy bien ese tema Porque tengo Familia adicta Aparte Mi papá es adicto Abstemio Y él manipula Entonces Ay las emociones Me van a hacer recaer Y yo dije Pues recaigase Y váyase a la casa Mi hijo Porque Pero es eso Es como esa Angustia Pero yo entiendo Que es parte de la vida Y es parte de mi aprendizaje O sea Si fuéramos a hacer La terapia en este momento Que estaría dispuesta A cambiar En este momento El dolorcito de cadera Que es como Lo tiene No Entonces Yo estoy diciendo No, pero es que Como no me he movido Pues no se está Pues muévase Ah, no Te tengo que caminar Muévase a ver Mañana te digo No, dígate Porque es que Esto no me levanto Que me da Cuando se repose Me va a mover ¿Entonces que se levante? Sí A ver los micrófonos Que se levante Se levante Ah, y lo del cigarrillo ¿Y si no salió el cigarrillo? No, el cigarrillo No hicimos nada No hubo tiempo No es que nos concentramos En tomas No, pero Lo de tomas Era que ahora Eso es el cigarrillo Secundario No, pero es que Ahorita no me duele Entonces ¿Cuál es la...? Pero es por la... Cuando me quedo Mucho tiempo acostada ¿Entonces quieres Mucho tiempo acostada? No ¿Estás buscando disculpas? Tengo que quedarme Más tiempo Más tiempo de 20 minutos Como 7 horas 8 horas Ah O sea, es cuando me duermo Cuando me levanto Que voy a voltear así Y me duele la... No, para si cualquiera Quien sabe que esto va haciendo La noche No Mañana les digo Si me dolió Mañana les digo Muchas gracias Bueno, la pregunta Que le hacemos a todas Las que al voltearse así Se voltean así ¿Permiten compartir La experiencia? Sí, claro Bueno Pues, sí, no hice nada así Como... No, no hizo nada así Como... Bueno Estamos en la ciudad de Bogotá Compartiendo con ustedes Experiencia en el campo De la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente A su disposición En nuestro sitio Aurelomejía.com También se comparten videos Si buscan en YouTube Hipnosis y sanaciones Consulten en el sitio inicial Aurelomejía.com La agenda de viajes Donde estaremos dictando cursos Y haciendo seminarios Allí están también los nombres De las cosas de contacto Entonces me despido hoy 27 de enero Del año 2019 Desde Bogotá Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima